A pocas horas de que inicie la primera cumbre regional de las Américas, el empresariado de la Riviera Maya se muestra orgulloso del foro con carácter mundial que reunirá personalidades como Carlos Eslin Elú, presidente del Grupo Carso, Michelle Frenzel de la turoperadora TUI AG, Chris Rodríguez, presidente de la turoperadora Visit Britay, Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial de Turismo y Shannon Stowell de la Asociación Mundial de Turismo de Aventura, entre otros. Asistirán además ministros de turismo de las 20 economías más desarrolladas del mundo, México estará representado por Felipe Calderón, presidente de la República y Quintana Roo por el gobernador Roberto Borja Angulo. El director de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Manuel Paredes, habló sobre el liderazgo que ofrecerá esta cumbre mundial sobre turismo sustentable a toda la región. Se basa en la sustentabilidad del turismo, el presidente de la República en esta ocasión México es sede de esta, es una cumbre básicamente, vienen ministros de muchísimos países y lo que se pretende es iniciar las pláticas porque se pretende que México pueda liderar una iniciativa en la cual el turismo sea un motor para conservar el medio ambiente y para lograr el desarrollo también de las comunidades. El tema principal en el que girará este encuentro, esta cumbre, va a ser lo que es el turismo sustentable en el mundo. El vicepresidente de la zona sur-sureste de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Canirac, César Navarro, calificó como beneficiosa la cumbre de turismo que además de traer una derrama económica inmediata por la presencia de cientos de visitantes, lo más trascendental serían los acuerdos mundiales e históricos que permitan fortalecer a la industria turística de la región. Indudablemente este tipo de foros, como ya lo mencionan, es de suma importancia para la comunidad internacional turística y obviamente lo que beneficiará primeramente es el exhibir ante el mundo lo que es la Riviera Maya con este tipo de foros al iniciarse aquí. Segundo, como ya lo dice el licenciado Paredes, es el ganar la sustentabilidad y que sea la Riviera Maya quien lidere este proyecto, sería bastante bueno. Yo creo que hay mucho que ver y mucho que esperar de este tipo de foros que realmente pues vienen a beneficiar lo que es al turismo en general.